qué tal buenos días oigan el día de hoy quiero preparar este un pollo otra vez aquí en la olla eléctrica pero esta vez quiero medir la cantidad de electricidad que consume la olla ya ven que bueno compré este medidor de consumo eléctrico ya lo he probado con otros este electrodomésticos también con la olla si quieren ir a verlos y darse una idea entonces este pues ahora vamos a hacerlo nuevamente ya les he platicado este también cómo funciona esta medidor entonces pues vamos a programarlos obviamente yo me voy a guiar de acuerdo al costo del kilowatts del trimestre pasado hice un promedio más o menos del costo y fue de un peso con 72 centavos aunque consumí 300 un kilowatts y pagué 400 y cacho entonces el promedio fue de un peso con 51 centavos algo así más o menos pero les digo yo me voy a guiar con el costo del kilowatts del bimestre pasado y fue un peso con 72 centavos entonces vamos a programar nuestro medidor ya les he platicado que para programarlo hay que mantener presionado la tecla de costo para navegar hay que presionar la tecla de función nos lleva para el otro 0 y con la tecla de ops vamos a poner el 0 apretamos la tecla de función nuevamente nos lleva al otro 0 apretamos la tecla de función hasta el 7 apretamos la tecla de función otra vez nos lleva al 0 1 2 y para que se fije la tarifa hay que presionar la tecla de costo y ya se quedó fijada entonces pues la verdad este este bueno lo de acuerdo a los electrodomésticos que les he hecho la prueba son muy eficientes y no consumen mucha electricidad entonces hay si ustedes quieren comprarse o tienen la inquietud de comprarse una olla eléctrica de la marca que sea pues comprenla bueno yo sí les podría recomendar les va a cortar mucho el tiempo de de cocción el tiempo de cocción y también el tiempo de 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 todo y el costo también entonces lo voy a preparar el pollo sencillo nada más porque lo voy a desmenuzar para después este preparar unas enchiladas suizas o unas enchiladas verdes o unos taquitos dorados o este a ver qué se me ocurre pero este pues nada más lo voy a lo quiero que calentar les digo para deshebrarlo y me tarde prácticamente 11 minutos 10 11 minutos en haber ido a lavar el pollo aunque hay algunas personas que en los comentarios me dicen que el pollo no se lava no sé por qué entonces no sé por qué lo lavamos o no sé por qué no se debe de lavar según yo pues si se tendría que lavar porque según yo luego el pollo huele un poquito mal y luego no lo transportan bien este y todo ese rollo según yo pero pues ahí dejen en los comentarios del por qué no se tiene que lavar supuestamente dicen que genera bacterias pero se supone que por eso estamos cocinando nuestra comida el pollo porque según yo sé que algún virus o bacteria no resiste más de 15 segundos una temperatura arriba de 65 grados entonces no sé es lo que yo sé y no sé que sepan ustedes entonces en los comentarios pues estaría bien que nos compartieran lo que lo que saben y ya entonces nada más voy a necesitar bueno yo voy a ocupar un poco de cebolla un diente de ajo tantito este romero nada más un una pizca un puñito sal un litro de agua vas a una pechuga y ya entonces primero voy a poner el agua les digo solamente va a ser un litro de agua o si no ahorita veo cuánto sube o baja vamos a poner una mitad de pechuga ahí se queda la otra mitad ahí un muslo un otro muslo una pierna y otra pierna yo creo que así ya le ponemos lo que es la cebolla lo que es el ajo lo que es el puñito de romero porque pues luego si es un poco fuerte el saborcito entonces solamente es un un puñito lo que agarre nuestros dedos y vamos a ponerle la sal en algunos comentarios me han dicho que utilizo mucha sal pero les he comentado que la sal bueno que sale de aquí es muy finita entonces se ve que es mucho pero no es mucho pero de todas maneras gracias por la observación yo creo que así ya así ya y yo creo que voy a echar una taza más de agua a ver que me por la taza a ver ya regresé con la taza de agua y así va a ser entonces entonces en total un litro y 240 mililitros de agua ya está todo según yo ya le cerramos cerramos ya le cerramos le cerramos la válvula y ya ven que aquí se supone que trae un menú un menú de opciones preestablecidas aquí trae una opción para aves pero nos da 25 minutos y obviamente como según yo no es mucho pollo luego se deshace el pollo si se cocina mucho tiempo entonces voy a utilizar la función de presión alta por entre 15 y 20 minutos para mí es más que suficiente le voy a poner 15 minutos sale entonces nos da en automático 35 minutos es mucho tiempo subimos a presión alta y modificamos a 15 minutos y ya ahí se va a quedar porque les digo que si se cocina más luego se deshace el pollo y nuestro medidor va a empezar a funcionar miren ya empezó a dejar la electricidad lleva cuatro segundos seis mil watts está consumiendo ahorita ya ven que la olla es de mil watts de potencia y ya entonces prácticamente lo empezamos a los 17 minutos y regresamos al ratito ya que termine mientras voy a recoger todo lo que ocupe que pues no ocupe muchas cosas miren lleva 35 minutos 40 segundos perdón sigue consumiendo mil watts y ya consumió 0.02 centavos entonces vamos a esperarnos ya ven que tarda como 10 a 15 minutos en llenarse de presión y después de esos 15 minutos empieza la cuenta regresiva en la cocción y ya entonces al ratito regreso oigan pues ya va a empezar a cocinar el pollo la olla y pasaron 17 27 37 25 minutos más o menos para que empezar a cocinar y prácticamente de esos 25 minutos que lleva conectada solamente ha consumido electricidad por 20 minutos entonces ahí vamos a dejarla por 15 minutos y ahorita regreso para ver los resultados del consumo sí pero ahora se tardó 25 minutos más o menos en llenarse de presión oigan pues ya terminó la olla de cocinar nuestro pollo y prácticamente pasaron 57 minutos obviamente no lo sacamos cuánto tiempo estuvo conectada 25 y 15 30 40 minutos de esos 40 minutos según esto solamente consumió por 24 minutos como ven genial no entonces ya ven que en automático se pasa a mantener caliente pero pues yo no quiero que se mantenga caliente porque ya quiero abrir la olla entonces mira por ejemplo ya se pasó a uno quiere decir que ya lleva un minuto este manteniendo caliente entonces lo voy a dejar que mantenga caliente por otros cuatro minutos y ya le apagó sale a ver pues ya pasaron los cinco minutos de mantener caliente entonces ya le voy a apagar ya se supone que ahí ya no está consumiendo electricidad y pues este ahora vamos a sacarle la presión y prácticamente pasaron una hora una hora para tener nuestro pollo pero todavía hay que sacarle la presión entonces pues déjenme hacerlo esto me llevaría como un minuto como dos tres minutos sale a ver pues ya terminó de salir la presión en la olla y pues prácticamente si fueron como cuatro minutos más o menos lo que me llevó a sacarle la presión entonces ahora vamos a ver cómo está nuestro pollo pero así es como está miren les digo que luego si uno lo deja más tiempo se deshace porque porque no es mucho pollo ahorita y no son muchas verduras y todo ese rollo con los 15 minutos se fue más que suficiente y así es como quedó en cuanto al consumo de electricidad por los 45 minutos que estuvo conectado la olla por los 45 minutos que estuvo conectado a la olla solamente durante 24 minutos y 28 segundos estuvo consumiendo electricidad y consumió 0.411 kilowatts si esos 0.411 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó 70 centavos el haber preparado nuestro pollo en la olla eléctrica como ven es mucho dinero o poco o mucho consumo o poco la verdad yo digo que fue pues es muy poco 400 0.411 kilowatts y 70 centavos de peso pues está genial yo digo que si tienen ganas de comprarse una olla eléctrica a presión ya sea esta o de la oster o de esta es marca hamilton beach algo así si de la oster cuisinart ninja este aroma todo ese tipo de ollas si tienen la oportunidad de comprarla pues yo digo que se animen a comprarlas les va a ahorrar mucho tiempo y pues tiempo en la cocción y yo creo que el dinero porque el gas supongo yo que no sé cuánto cueste cocinar en la estufa de gas pero pues ya vieron ustedes 70 centavos y ya sale entonces ahí era la información que quería compartirles el consumo de la electricidad de la olla eléctrica al cocinar un pollo por 40 a 45 minutos ahí si les gusta el vídeo si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero están geniales este tipo de ollas bye